¡Cabón! Buenas noches, bienvenidos a Yeupo y es lunes 7 de noviembre, toca hablar del desastre y digo desastre, de este pasado viernes, derrota de los Leones ante el Girona y bueno, pues todos lo vimos, yo creo que han pasado días, el viernes el enfado yo creo que es lógico, comprensible, pues porque no es de recibo, que el Atlético haga un partido así a domicilio, ante un rival que llevaba 7 jornadas sin ganar, ante un rival que era 17º y te pueden ganar, por supuesto, pero yo creo que el Atlético quedó retratado, no estuvimos bien, un partido más para el olvido y a los tremendistas de los lunes también les diría que tranquilidad porque es que esto es el atleti realmente, o sea, llevamos 5 temporadas sin Europa precisamente, pues porque habitualmente hacemos ese tipo de petardazos, que fue lamentable el partido, que sí, que a la gente es lógico que le enfade, sobre todo la forma en la que se pierde, sí, pero llevamos, insisto, 5 temporadas sin entrar en Europa, realizando este tipo de partidos, que enfadan, pero por eso no llegamos quizá a Europa, porque el equipo, en momentos decisivos, donde puede dar un golpe encima de la mesa, pues rinde como rinde, y la derrota fue justa, lo sorpresivo fue que al descanso íbamos 0-0, o sea, viendo un poco el transcurrir del encuentro, en la primera parte, Unai Simón estuvo muy bien, hubo llegadas de todos los colores, y el Girona, 17º, es que parecía que era un equipo europeo, es que nos bailaron, eché de menos también reacción desde el banquillo, y lo digo, creo que Ernesto también, es fácil decirlo ahora, pero creo que Ernesto también podía haber, pues, buscado alternativas, no solo es cambiar a Yuri Bercic en el descanso, creo que eso al final tampoco cambia mucho el papel, y luego hay jugadores que creo que quedaron retratados, pues porque yo entiendo que hay días que no salen las cosas, pero lo que a la gente nos enfada, es muchas veces la apatía, porque parece que el partido no va con ellos, veo muchas veces indiferencia, estoy aquí, pues porque tengo que estar, y de verdad, se puede perder, por supuesto, es que solo hay que ver cómo está la liga, que es muy difícil ganar, pero entiendo el enfado de la afición, porque es reincidente este tipo de partidos, y ahí vamos a estar haciendo la goma, es un tercio de liga, creo que es un buen momento para hacer valoración, el equipo ahora mismo está séptimo, donde ha estado muchas temporadas, lamentablemente, no hemos pegado ese golpe para estar en Europa, y vamos a ver lo que pasa, tampoco hay que ser pesimistas, porque yo creo que el equipo, pues, puede dar más, vamos a estar ahí en la goma, intentando entrar en Europa, ese es el objetivo real, y hay que estar peleando por ello, pero vuelvo a decirlo, yo entiendo el enfado de la afición, porque el viernes fue una noche dura, complicada. Vamos a ver en pantalla el tuit que puso el término del encuentro, bajé pulsaciones, os lo digo de verdad. Nueva incomparecencia y derrota justa, sin intensidad, imposible competir. Partido muy pobre, donde Valverde no ha acertado con la pizarra, y los cambios no han aportado. Demasiados jugadores desaparecidos, y así es imposible sumar. Gorka Boruceta sigue demostrando que tiene gol. Lectura positiva, hay que sacar algo, ¿no? Lo de Boruceta, por lo menos, vuelve a salir al campo, y hace lo más difícil, que es gol. Marcar, buen gol, además, y hay un medio amago, ¿no? Algunos decimos, bueno, si rescatamos un punto ya. Pues que hasta el minuto 80, si realmente el equipo no va, pues es muy difícil en 10 minutos intentar subsanar todos los errores que hubo durante el encuentro. Vamos a darle la bienvenida a los invitados de hoy, y hoy comienzo con Rolando Izquierda, un entrenador grande. Iñaki Alonso. Por todo, ¿no? Gabón. Iñaki, te lo tengo que preguntar. ¿Qué explicación me das tú al partido de viernes del Atlético? A ver, la explicación es básicamente lo que acabas de decir tú, ¿vale? Porque el año pasado, Marcelino, las mayores peloteras de Marcelino probablemente fueron esas, como un equipo era capaz de hacer lo que hacía, y de repente que parecía que se desconectaba, ¿no? Bueno, yo creo que ningún jugador, y menos un jugador del Atlético, sale con calificativos como apatía o falta de actitud, eso es imposible. Y sí que, yo al menos lo que he observado en ese partido Barcelona, yo creo que el equipo o va al límite, pero al límite es azul, o no le da para hacer eso que todos queremos, que es que esté el equipo en Europa. Y luego hay partidos que echas en falta a la gente, yo he hecho en falta a Iker Mounier. Pero digo, pues porque una de las cosas que el Atlético ha hecho para mí muy bien en el arranque del campeonato ha sido el juego interior. Un juego interior con Iker Mounier, con Sunset, con Besga, Dani, da igual, para mí era diferencial. Y eso era lo que el año pasado, por ejemplo, Atleti sí que era un equipo que iba muy bien por fuera, y este año yo he visto que es un equipo que ha sido capaz de jugar por fuera y por dentro. Y a mí me parece que la palabra clave es ir al límite, y probablemente, pues esas rotaciones que algunas veces igual le hacemos los entrenadores y que vemos, joder, ¿por qué acabamos hoy? Pues porque ese jugador no está bien, los índices de fatiga que tiene durante las semanas han disparado, tienes que cambiar y tienes que sacar a otro. Y ese otro, pues te tiene que dar el nivel. Iñaki, todo eso más lo he dicho en la introducción. Yo quería algo más de cambios al descanso. Y ya sé que a veces, pero es que hay que hacerlo. Yo creo que hay momentos en los que el equipo no funciona, señalar a los jugadores, pues oye, no sé, no sé si señalar, pero decir tú, tú y tú, pues out, y vamos a darle la vuelta a esto. El cambio único de Juri Berchiche, no supa poco. Es posible, es posible. Y lo que sí es verdad, que yo muchas veces, además, con mis propios equipos, a mí también me gusta presionar alto. Me gusta ir arriba, me gusta orientar la presión. Pero todo eso lleva un montón, un montón de matices. Y se vio, tanto en Barcelona como el otro día en Girona, que no íbamos. Y para mí ahí hay una responsabilidad también de los jugadores, de coger, oye, que no pasa nada. Estamos ahí 15 minutos, 20 minutos, y no llegamos, o no vamos, o no vemos, porque nos han cambiado la salida de balón, que hemos trabajado entre semana, que iba a hacer el Girona. Nos ponemos en bloque medio, bajo, y es que el Atleti lo ha hecho muy bien también en bloque medio, bajo. No es para mí, no es solo el míster, que lógicamente siempre tenemos la responsabilidad para lo bueno y para lo malo, pero sí que, igual que Barcelona, tú cuando saltabas nunca llegabas, te quedabas a metro y medio, pues para, quieto, si no pasa nada. Si el Barcelona, donde ha tenido problemas es con equipos en bloque bajo y a correr. Pues el otro día en Girona yo también esperé más también del propio equipo, de la propia madurez y de los propios jugadores. Totalmente de acuerdo, es que a veces no pasa nada por replegar un poquito, esperar, y esperar tu momento. Si en el fútbol hay muchos partidos en un mismo partido, te toca esperar, guarda la ropa, júntate y ya me tocará a mí. Pero bueno, Javier Beltrán, compañero. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué explicación me das tú del desastre de Montilini? Pues es que yo tampoco no me gusta hablar de euforias cuando se ganan y de desastre y apatía y no sé qué, y revolución cuando se pierde, ¿no? Pues ahora yo creo que hay que buscar el mérito cuando se ganó al Cádiz, al Elche, este tipo de equipos que a la medida, no sé qué, que parecía que eso era fácil, que esos equipos son muy malos, pero el Girona, que como decías, están puestos de descenso y tal, pues te dio otro nivel. Y no tuviste el día, no tuvo el día desde el principio prácticamente, es verdad que a Valverde no le gusta cambiar el sistema, o no le gusta, como decías, hablar del bloque alto, bloque bajo, bloque medio, no sé qué, y yo creo que sí que le faltó, si algo le puede faltar al equipo, es intensidad, eso es verdad. Y si este equipo no funciona con intensidad, no va a fuego los 90 minutos, pues es un equipo más mediocre. Javier, yo no voy a quitar mérito al Girona, pero sí voy a decir que el Atleti no estuvo bien. A mí también como me gusta, cuando se le gana al Cádiz suena una banda, a Elche suena una banda, eso es lo fácil, ¿no? Quitamos mérito al Atleti, pero yo sí creo que el viernes al equipo le faltaron muchas cosas, y este equipo sin intensidad es un equipo vulnerable, es que ahí se ha visto, intensos, somos terribles. Es que le podemos tutear a cualquier equipo de la liga, sin intensidad, un equipo mediocre, y así lo digo, y cuesta decirlo, pero es que es así, es que este equipo vive de la intensidad, y si estamos a full, como decía Iñaki, somos un equipazo, muchas veces competimos que es que da gusto verles, pero si estamos a verlas venir, las ayudas, sí, lo digo a los extremos, qué fácil es que pica los laterales, pero si mis extremos están viéndolas venir, pues es que sufrimos, y yo de verdad lo digo, no quiero que también hay dos a Girona, pero yo sí digo que el Atleti no estuvo absolutamente, es que no, prácticamente, incomparecencia, lo puso en el tuit, es que hay momentos del partido que cambian la sensación de que hay incomparecencia, Javi. Sí, la verdad que, bueno, yo por rescatar algo, el tema del gol que has comentado de Gorka-Guruceta, que lleva tres goles en 131 minutos, que creo que, que ahí creo que se empeña a evaluar de no poner un delante de los centros, cuando tiene dos, pero que son vía libre y Gurguruceta, que yo creo que deberían tener más minutos. Berenguer no está bien, pues pon a Iñaki Williams en la banda, por ejemplo, izquierda, y a la derecha Nico Williams, digo, por cambiar algo, ¿no? Pero bueno, eso es el entrado, yo no soy entrenador ni pretendo serlo. Y en defensa, yo creo que los centrales sí funcionan bien, por el mal, el drama fue en los laterales, ¿no? Hablaremos de nombres propios, porque hay que hacerlo, mañana hay partido, miras a la lectura positiva, por lo menos, el balón machado va a dar mañana en Sabamés, contra la Valladolid, última partida antes del parón de Liga, porque luego hay copa el domingo, y vamos a hablar de jugadores, y lo digo claramente, Berenguer, no entiendo, ¿cómo puede terminar el encuentro de Berenguer? Pues porque no está bien, pero que es normal, es que hay días y días, y hay jugadores que no tienen el día, y el míster, ¿qué tiene que hacer? Oye, no pasa nada, que pase el siguiente, porque parece que, porque este man, vamos a ver si aparece, no, cambio, abur, y no quiero centrarme en Berenguer, porque podría citar a varios jugadores, pero cuando el jugador no está bien, el míster, yo creo que tampoco le ayuda manteniéndole, oye, chicos, no estudia afuera, banda derecha, una garmenta, todo el compromisario, Gabón, me estoy defendiendo un poquito, me pones un poco de calma, ¿cómo lo ves? Pues a ver, yo, evidentemente, como has dicho, enfadado, porque puedes perder, puedes perder con el Girona, puedes perder con el Barça, puedes perder con el equipo que sea, pero por lo menos tener una actitud en el campo, que es lo que no tuvo el viernes en el Atleti, nos faltó esa intensidad que habéis comentado, nos faltó estar en el partido, yo creo que nos borramos muy pronto del partido, casi nada más empezar, y luego no hubo soluciones. En el descanso cambias a Yuri, que evidentemente no está, no está bien, pero no era el único que no estaba bien en ese partido, que estaban las cosas bastante, el resto de los compañeros tampoco estaban haciendo un partido, excepto el portero, Unai Simón, que gracias a él no nos firmamos un 3-0 al descanso, el resto estaban desaparecidos, entonces te vas enfadado por eso, porque sabes que el equipo puede dar más, porque lo ha demostrado durante este primer tercio de temporada, pero el viernes no lo hizo. Y lo digo, aquí ensalcé a Ernesto Valverde el día de Villarreal, me pareció fundamental, minuto 34 hay un cambio en la presión, nos damos cuenta de que realmente hay que hacer un par de movimientos a la hora de ir, y el partido cambia, y lo dije, Ernesto Valverde para mí ha sido fundamental en el triunfo contra Villarreal, porque para mí lo es, y hoy digo que no me gustó, porque no hubo una reacción, y hay que pedirle al míster reacciones, y con esto no digo que la culpa no sea de los jugadores, que el míster no mete el pie, el míster no va a la disputa, el míster no habla, no dirige, los jugadores son protagonistas, y ellos son los que realmente están en el campo. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida también a Juanan, a Juanan Delgado, que debuta en Yeu, Gabón. Gabón, qué bien. Bueno, Juanan, conociéndote. El viernes estabas, por la hora que fue, no sé si cenaste, ya te fuiste a la cama. Comí un bocadillo interesante, luego te enseño la foto, porque hay que mantener las buenas costumbres. Fue duro, ¿eh? Fue muy duro. Yo, ¿sabes qué sensación tengo? Lo ha dicho yo aquí antes, ¿no? Lo ha apuntado de alguna manera. Yo creo que el equipo Sala es un octavo, ¿no? O sea, hemos empezado jugando de una manera, con muchas alternativas por fuera, por dentro. Joder, te salen mejor las cosas o peor, pero bueno, tiene una cierta lógica, ¿no? Y hay un plan. O sea, tanto en el partido con el Barça como en el principio con el Villarreal y el viernes, es que me dio la sensación de que no sabíamos lo que había que hacer. O sea, dices intensidad, vale, bien, pero si es que tienen que ser de todos y tienen que ir todos a lo mismo. Y me parecía que no está, que había dos planes distintos, o sea, unos pensaban en una cosa y otros pensaban en otra, ¿no? No sé, a mí me gusta jugar a Sunset un poco más arriba, que se ha visto que ha funcionado. Me gusta ese juego por dentro, joder, teniendo la gente que tenemos por fuera para doblar y tal. O sea, creo que hay muchas alternativas, ¿no? Y eso es lo que más me duele de todo, ¿no? O sea, joder, evidentemente vas a perder partidos. También es cierto que eso va mérito a lo que se ha hecho antes, ¿eh? Seamos serios. O sea, lo de, joder, estos son una banda, si todo el mundo es una banda, pero luego ver los resultados y ganar en primera es muy difícil, ¿no? Espero que impere la cordura y recuperemos un poco eso, ¿no? Que ya sabíamos que era un riesgo, que jugábamos un poco destapados, pero, joder, tal y como estaban los centrales y eso, pues oye, no son sacadas las castañas del fuego, ¿no? En cuanto a los jugadores, pues, ahí, no sé, yo tengo mucho miedo de que pase lo que ha pasado habitualmente. Que Berenguer nos dure dos meses, como ha pasado en el Torino, que Yuri se recupere, que sinceramente lo veo complicado. Yo creo que donde está su lenguaje corporal en el campo lo indica, ¿no? Para mí me parece que le cuesta muchísimo ponerse las botas. Y veo algo que he hecho en falta desde hace mucho tiempo en la Teti, ¿no? Y es un líder. O sea, para hacer esas cosas que decía antes Iñaki, ¿no? O sea, alguien tiene que decir, eh, eh, quietos, quietos, para un poco. Tiene que haber alguien dentro del campo, en el verde, que diga, joder, cuidado, vamos a taparnos un poco. ¿Qué es lo que pasó con el Villarreal, eh? Nos tapamos un poquito, taca, cambió el... ¿Acertó Ernesto? Pues probablemente, pero también se lesionó lo celso, ¿eh? O sea, es que se dieron un cúmulo de circunstancias, pero compro que acertó. Pero ese cambio funcionó, bueno, pues hagamos algo. Pero no veo a nadie en el verde con ese carisma o esa capacidad de liderar, ¿no? Y creo que es necesario, no sé. De todas formas, estoy de acuerdo contigo, Juanan, en el sentido de que hasta la fecha el Atlético era un equipo reconocible. Sabíamos que íbamos, que presionábamos, que generábamos por dentro, sacábamos afuera, encarábamos, generábamos ocasiones. Y lo que nos da pena es que estoy de acuerdo contigo. Estas últimas jornadas, el equipo no sabíamos a lo que íbamos. En el campo no, Juan Azárraga, igual presionamos arriba. No, no pasó. El día del Villarreal, inicio, dubitativo. El día de Girona, lo mismo. Iñaki, esa es la sensación. Que éramos un equipo muy reconocible. Y estas últimas semanas, no sabemos realmente a lo que vamos. Bueno, sí que es verdad que los jugadores, como todos sabemos y sabéis, tienen su punto, sus picos, ¿vale? De forma, etcétera, etcétera. Pero yo insisto que para definir a mí en lo que más me ha llamado la atención del Atleti en el arranque, ha sido, pues bueno, las señas sin identidad de ser un equipo valiente, de que iba a apretar, de que apretaba alto, tal, tal. Pero sobre todo el juego interior. A mí las tres alturas que tenía el Atleti, pues con Sunset, con Muniain y sorprendido. Dani García, muchísimo mejor, jugando hacia adelante, rascando. Antes, Dani García, ahí ha habido una evolución. Ahí ha habido mano de entrenador y mano de la propuesta que se está haciendo. Eso nos estaba dando la vida. Muy bien, con balón, Dani, es verdad, ¿eh? No sé si es con balón. Y vesga. Sí, también. Y ese juego interior te daba la vida. Te daba la vida porque eres capaz de manejar tú el juego, que eso es lo difícil, ¿vale? Y ha sido muy superior en partidos ese, contra Cádiz, contra... Que eso es dificilísimo hoy en día. Que el Girona, no se acuerda, pero le empató a Rama en la semana anterior. Le pudo ganar el partido. En Santiago Bernabéu. Entonces, para mí esa parte te da esa identidad, el saber, ostra, el equipo sabe a lo que juega. Y luego está la palabra manida, que es la intensidad. Está claro que la intensidad es importante, Kevin. Y es verdad, yo creo que tenemos que ir a full. Pero el plan de partido, o sea, el saber cómo tengo que hacer yo la presión alta. El saber hasta cuándo. El saber si me dura la gasolina, no sé, 50 minutos. Hay equipos que hacen 20 minutos a full. Otros 20 minutos atrás. Otros 20 minutos... No sé. Eso, si Raúl, por ejemplo, que estábamos hablando de que no había líderes, pues no es capaz, si no lo ve él, que además lo está viviendo en propias carnas, no a la hora de ir a hacer la presión, que no llega, que tal. Pues eso tiene que ser capaz de corregirlo. El jugador que está dentro. Pero sin duda. Sí. No, no. Está claro que Raúl García es un líder. Lo es. Y quizá él es el perfil de, oye, chicos, vamos a guardar la ropa y vamos a verlas venir. Porque el primer tiempo, Javi, o sea, milagro, un empate cero. Sí, yo lo que hay que comentar ya que estoy de acuerdo con el tema de Sánchez, sobre todo, es la diferencia un poco entre Marcelino y Valverde, que el equipo es el mismo. Si os fijáis, la plantilla es prácticamente la misma. Salvo Herrera, que el hombre no ha podido jugar casi nada, el resto es el mismo equipo. Es colocar a Sánchez junto a Muñen por delante de un medio centro que puede ser Vesga o puede ser Dani García. ¿Qué pasa? Y luego Herrera que ha ido entrando también, dando también fogonazos. Lo que pasa es que Herrera está lesionado, Muñen está lesionado y Dani García está lesionado. Los tres estaban lesionados para Girona, casualmente. Siempre nos acordamos de los que no están, ¿no? Pero hay otros en el centro del campo que lo pueden hacer igual. Y en Girona, pues es verdad que fue un partido nefasto. Eso es evidente. Pero creo que de todos los partidos que ha jugado el Atlético y saludo del Barcelona, todos los han merecido ganar. Eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Y ahora parece que es una catástrofe porque se ha hecho un partido muy malo en Girona o porque hubo unos malos minutos contra un Villarreal que tiene un equipazo. Aparte del obscenso, es que todo el equipo, el Villarreal ve el banquillo y es impresionante. Y el Atlético al final, pues la plantilla es la que es. Que el equipo está séptimo, que igual es el lugar que le corresponde. Igual hay que empezar por ahí, ¿no? Que la gente era muy optimista. Yo lees por ahí en redes sociales. A tres puntos de la Champions, no sé qué, se va a ganar, pronto, con menos que se va a ganar la Liga. Hay gente que no sé si lo pienso o lo dice. Me parece increíble. Esto es una carrera de fondo. Y aquí ya no se lo sabe más que nadie que es un entrenador. Esto es una carrera de fondo. O sea, no podemos sacar conclusiones a estas alturas de la temporada. Aunque haya pasado un tercio. Y encima con un parón, que encima supongo que la proyección física varía respecto a los planteamientos, ¿no? Porque nunca ha habido un parón en el mes de noviembre, ¿no? Después queda toda la segunda vuelta, ojo, a ver cómo los equipos se encaran esto. Esta mini pretemporada, ahora van a tener 14 días libres, partidos amistosos. ¿Cómo le va a encajar esto? El equipo. Yo creo que hay que tener paciencia y que el equipo está ahora mismo muy cerca de Europa. Cerquísima. Incluso de la Champions. Pero que esto es muy largo. De todas formas, es verdad que el tremendismo de los lunes, somos muy resultadistas, y hay algunos lunes que se habla de Champions. La gente se ve en arriba. El sábado mes contra la Almería había cánticos de Champions, Atleti-Champions League, Atleti-Champions League. Y lo que hay que decirles a la gente es que estemos tranquilos. Ni hoy vamos a estar peleando por bajar, ni porque le ganemos al Valladolid vamos a pelear por la Champions. Y esto es una carrera de fondo. Estoy con Javi. Pero yo entiendo, entiendo que cuando el equipo, y esto viene de lejos, llevamos cinco temporadas en Europa, cuando el equipo tiene un día para decir golpe de autoridad, punto de inflexión, zarpazo, pues no responde. Y con todo respeto es a Girona. O sea, es que no quiero poner el respeto a un club que fue muy superior, estuvo bien. Pero el Atleti, que en circunstancias normales, le tiene que plantar cara, pero con muchas más garantías, a un Girona, que lo que hizo el viernes. Sí, sin duda. Yo creo que lo importante era llegar a este parón colocados ahí, estar ahí en, pues por lo menos en Ambuá o dentro. Vamos a ver mañana si ganamos al Valladolid, nos ponemos muy bien, te vas al parón con, pues contento, vas con moral, y a ver la vuelta. Luego era importante, hablábamos el mes de septiembre que íbamos muy bien y tal, decíamos octubre, este parece que era el Tourmalet, por los equipos con los que nos encontrábamos y bueno, pues estamos ahí. Es verdad que el equipo se está, excepto estos dos petardazos que hemos tenido con Barça y con Girona, el equipo ha conseguido ganar equipos que en otras temporadas no ganábamos tampoco, que hacíamos partidos que eran horribles. Entonces, pues bueno, yo sí soy optimista con el equipo, creo que al final de temporada si mantenemos esta línea vamos a estar ahí. Que entremos o no entremos en Europa dependerá de muchos factores. Al final si entra la pelotita no entra o el equipo contrario que acierte más o menos. Pero yo soy optimista. Yo creo que llegamos a un primer tercio de temporada y a este parón colocados ahí y viendo al equipo jugar muy bien en muchas ocasiones. Y lo que más penada que ahora vamos a pasar a ver resultados de su clasificación, que todos hacen las cuentas a la lechera, pero viendo lo que ha hecho el Atleti, las opciones que ha dejado de lado, pero por detalles puntuales, que a todos les pasará. Yo me acuerdo del partido del Getafe, que es lo más difícil. Vuelves a ponerte uno o dos. Y esos puntos son los que realmente dices es que si hubiéramos sido un poquito más eficaces, haber tenido quizá más saber leer los tiempos de los partidos, que es súper importante, ¿no? Pues es que desde la clase educacional la vamos a ver, ¿eh? Pero Juananes, que da pena. Pues sí, pero somos el Atleti y que no se nos olvide. O sea, cuando la gente dice ADN Athletic, ¿qué? Pues igual esto es el ADN Athletic y igual es lo que tenemos que cambiar esa regularidad en la irregularidad, ¿no? Somos regularmente irregulares. Es algo que hacemos temporada tras temporada y no somos capaces de cambiar. Y curiosamente, joder, hemos empezado, yo, bueno, lo comentaba hasta ahora mismo, ¿no? Joder, esos partidos que hemos sacado adelante con equipos que llevábamos una temporada que nos acabamos, a mí me han ilusionado en ese sentido porque, hostia, parece que hay un cambio y tal, ¿no? Pero, ojo, luego no sé si caemos en la autocomplacencia, en algo que dice pues algún conocido nuestro, mucho Pablo Coelho, o mucho, no sé, no sé qué nos pasa como afición y como entidad, ¿no? O sea, nos venimos muy pronto arriba a hablar de Champions, de lo que dices, yo también he oído, pues igual, igual este año va a ser de la Liga porque con el Mundial y tal, oye, o sea, yo quiero de lo que fumas tú, ¿no? Joder, no, vamos, seamos serios, vamos a ver las cosas como son, qué plantilla tenemos y a ver hasta dónde nos da la gasolina también, ¿no? Yo, a mí hay una cosa que me preocupa es que veo que tenemos puestos no bien cubiertos y supongo que estáis pensando todos los mismos que yo que son los laterales, ¿no? Entonces, con el juego que se quiere hacer y con esa debilidad hay, evidentemente los centrales han estado imperiales, o sea, porque es que casi muchos partidos han jugado dos atrás, ¿no? No sé para cuánto nos va a dar con esto. Hablaremos de nombres propios y luego hablaremos de Unai Simón, que también lo quiero decir, que a la Moná y también se le zumba bien, partidazo el otro día, una vez más, Unai Simón nos sostuvo, como el día, por ejemplo, de Sánchez Pizjuán que fue, que estuvo imperial en el principio y luego al final nos mantuvo Dios en el partido, que a Unai también se le pega mucho, pero es que Unai también nos da mucho. Pero es que pegar a Unai Simón me parece una aberración y si no que vean a los demás porteros, a todos los demás, pero a todos, y a los fallos que cometen, a ver cuántos cometen Unai Simón. y nos da puntos, que con el pie ha preparado unas petardadas y lo digo, no sé si confía o se lo olvida las que ha preparado, porque el día de Sevilla dices, joder, prepara y al día siguiente con la vegetación me haces dos a mayoral y lo hemos hablado, lo hemos criticado, pero a ver, por favor, vamos a ser serios que tenemos un porterazo pero eso precisamente como rasgo de un portero también es muy significativo, o sea, que el tipo te prepare una pajarraca del copón y sea capaz de borrar y seguir centrado y volver a arriesgar si hace falta y tal, hostia, eso es de valorar, bueno, acordaos, en el Mundial, es que en la Copa, en la Copa. Luego con el pie ha mejorado muchísimo, tampoco se dice, pero con el pies, es verdad, a veces arriesga demasiado, pero con el pies, igual también estamos exigiendo que es un portero, no es un portero. lo suelo recordar, el día de contra Croacia, en la Eurocopa, que fue ese fallo en una cita salida, en una cita que todo el mundo está mirando, yo se lo pregunté cuando volvió a Lezama, le dije, ¿cómo se gestiona una preparada así, Croacia, en una Eurocopa? Y él me dijo, en el fútbol hay que tener memoria pez, cuando te pasa eso, Borras, y luego fue decisivo, porque contra Croacia tuvo dos o tres manos fundamentales, y esas cosas yo creo que le han hecho madurar, Eñaki, eso es un máster. Pero no es casualidad, yo creo que sea portero del atleti o portero de la selección española, estamos hablando de un superdotado, mentalmente, físicamente, y bajo los palos, es que es muy bueno, es un portero muy completo. bajo palos es muy ágil y luego muy completo. Le oyes hablar de Augusto, o sea, el tío razona cada actuación de Augusto oírla. Y es que es muy importante, que yo soy central y los centrales, sobre todo, necesitan tranquilidad, necesitan, y además, hablando con centrales muchas veces, te dicen, yo tengo el feeling con este portero y con este, estoy temblando, tío. Lo que transmiten. Lo que transmiten. Y una y Simón, pum, transmite esa tranquilidad. Confianza, desde la pausa, su presencia. Y probablemente, les hace crecer a los centrales, por eso, en los centrales del atleti, a más, si no es casualidad, están dando un nivel altísimo. Y el primer tiempo, estuvo desquiciado, la que se la abren, la falta que se la abren, que está con la mano ahí, milagrosa, les echa un berrido, que se los come, pero como tiene que ser, y busca un poco la relación, decir, oye, chavales, ¿qué pasa? Y si te fijas, ha habido muy poca descoordinación entre los centrales y él, que en otros equipos pasa, no se entienden en las jugadas, en los cruces, y unísimo se entiende perfectamente con los dos centrales, cuando tiene que salir, cuando no, eso es importantísimo para... Curiosamente, ha habido más descoordinación de ese tipo entre los propios centrales. Sí, en el día real. Un par de jugadas, con tres, en el día real, el día real, el día real, de masa, o sí, en los cruces. en los cruces, ¿no? Que también es... Y el portero entre centrales es muy complicado, parece fácil, pero es complicadísimo esa coordinación en los corners, en los centros laterales, en las faltas, y ahí creo que se entiende perfectamente. Y es clave que interpretar los espacios a la espalda de tu línea defensiva, que a la treta te gusta presionar alto, te gusta tener la línea defensiva alta y eso, con todos los porteros no te lo van a hacer. Chicos, ahora si os parece, vamos a ver en pantalla resultados de primera división y clasificación, cómo están las cosas, los resultados están acompañados, porque hay equipos que están empatados, no han sumado de tres y eso lógicamente ayuda. vamos con los resultados. Ahí están, Girona 2, Athletic 1, Getafe 0, Cádiz 0, Valladolid 2, Elche 1, próximo rival del Athletic Mañana en el conjunto Vallisoletano, Celta de Vigo 1, Osasuna 2, cómo está, el Osasuna, Diago Barrasate, Barcelona 2, Almería 0, Atlético Marí 1, Español 1, RASOCIAT 1, Valencia 1, Villarreal 0, Mallorca 2, la verdad que esto ha sido una sorpresa, Betis 1, Sevilla 1, y en juego Rayo Vallecano Real Madrid. Y vamos con la clasificación en primera, ahí está, el Barça líder, 34 puntos, 2 puntos menos tiene el Real Madrid, 32, estos están en otra liga, claramente. Tercero, el Atlético 24, cuarto, el Betis 24, cerrando zona Champions, el Osasuna es quinto, 23 puntos, menos puntos que la Real, y el Atlético es séptimo, ahí lo estamos viendo, con 21 puntos, 18 puntos tiene el Villarreal, menos puntos que el Rayo, que es noveno, décimo el Valladolid, 17 puntos, esa es la primera parte de la tabla, vamos con la segunda, un décimo es el Valencia, 16, mismos puntos que el Mallorca, el Getafe tiene 14, el Girona tiene 13 puntos, décimo cuarto, vaya victoria tan importante para el Girona, décimo quinto el Almería, 13 puntos, décimo sexto el Español, 12 puntos, 11 puntos, Sevilla, Celta, el Cádiz, y Colista, prácticamente desahuciado, de momento el Elche, 4 puntos. Iñaki, se empieza a partir un poco la liga también. Sí, es así, y sí que es verdad que antes comentábamos las planificaciones, esta planificación es nueva, al tener un Mundial en la mitad y es posible que haya habido equipos que desde el principio pues han salido pues eso, a full y como a más hablan ellos, conseguir todos los puntos posibles antes del Mundial, tal, no sé qué, pero ya empiezan a verse diferencias. ¿Cómo lo ves, Javi? Hombre, sobre todo que ganan efectivamente los empates, empates sobre todo del Betis, aunque hubiera sido mejor que hubiese ganado el Sevilla, desde luego, pero, y el empate de la Real Sociedad también, y Osasuna que es una, que es la sorpresa quizás de la, sin duda siempre, todos ellos hay una sorpresa y de momento es Osasuna porque aunque es un equipo muy agarrilico y tal, tiene buenos peloteros sobre todo en la parte de media hacia arriba, que esté ahí con 23 puntos, pues sí, nos sorprende muchísimo. Siempre hablamos de Osasuna, de Yago Barra Sate, un gran entrenador, está sacando chispas de lo que tiene, pero siempre comentamos, no, va, Osasuna irá bajando, lo normal es eso, está cogiendo a todos los puntos para tranquilamente sellar la permanencia, que es lo que tiene que hacer, pero esta temporada, de verdad te lo digo, veamos a Osasuna con más profundidad de banquillo, con más plantilla, compiten muy bien, y eso de que va a ir bajando, bajará. Bueno, el normal es que baje un poco pistónico, y de hecho otros años también la ha pasado, que empezó muy bien, muy fuerte, y luego abajo puntos. Sí, sí, no, sobre todo, bueno, si el Chimi Avila que otros años ha estado también, que si el Senado, que si el Senado, que si está centrado, eso juega un determinante, que es lo que igual a quien le falta al Atlético, un tío que te mete a goles desde a 40 metros, eso lo tienen otros equipos, normalmente, ¿dónde lo fichas? De latinos extranjeros. Por cierto, lo decimos, Yagoba Rasate estará con nosotros en el parón del Mundial, charlaremos con Yagoba, ya hemos hablado con él, ha dicho que pasará por Lleu, pues parará un poco, siempre es una gozada, hay que aprovechar esas oportunidades, y estaremos con el mono Yagoba. La verdad es que los Asuna, de momento, es lo que comentaba Javi antes, siempre hay un equipo durante todas las temporadas que sorprende en lo positivo, este año de momento está siendo Asuna, y en lo negativo el Sevilla, que no termina de arrancar ni de funcionar, aunque ayer no hizo un mal partido desde mi punto de vista, pero no terminan de dar con la tecla y están ahí abajo, y ya pasa un tercio de temporada, ya no es, es decir, son tres o cuatro partidos que te metes ahí, los dos de arriba son los de siempre, ahí es lo que decías tú, otra liga, y nosotros estamos ahí, también a punto de caramelo, a ver si este año es el nuestro. Juanán, valoración de lo que está haciendo el arranque de Lloros. Con un poco de suerte, entre Sevilla y Villarreal nos hacen un hueco, o sea, yo creo que, ayer lo leí, alguien que me hizo mucha gracia, creo que ese team va a cobrar antes el finiquito del Villarreal que el del Barça, incluso eso por ahí me hizo gracia, y creo que puede ser, porque no entiendo, o sea, llegas y, ostras, tapa los agujeros, haz algo, ¿no? Y el Sevilla, ojo con el Sevilla, ¿eh? El espectáculo que dio ayer Monchi para, entiendo, para hacer un poco de teatro y que se piense en otra cosa que en su gestión de esta temporada, que por, bueno, otras veces ha sido fantástica, creo que este año se ha colombiado un poco, o igual no ha tenido otras opciones, ¿eh? Porque todo se ve muy bonito, aquí pagamos, nosotros pagamos, no, es que en el Sevilla cobran un millón, ya sé, ya sé cómo dices, allí se cobra pasta como en todos los sitios, y hace falta pasta como en todos los sitios, así están los clubes, el Betis, tal, entonces yo creo que estos nos pueden dejar un hueco y tenemos que saber aprovecharlo, porque no vamos a tener muchas más opciones que esas, o sea, nos vamos a pegar con los de siempre que están ahí arriba y a por ello no hay otra. ¿Descartáis al Sevilla completamente? A ver, vamos a recordar que cuando la tienda que estuvo en puestos de descenso en Navidades, Garitano se quedó a esto de Europa, la segunda fue, la segunda vuelta fue de los de Champions prácticamente, teniendo en cuenta el potencial del Sevilla, creo que irá para arriba, pero le descartamos para la lucha europea en aquí. Yo creo que en Mercado de Invierno ese equipo va a hacer cuatro, tres, cuatro, cinco incorporaciones y eso creo que le va a dar un plus a lo que no tiene ahora, es que es un equipo que no tiene energía, en mi humilde opinión, nadie va al espacio, nadie corre, es un equipo que todo el mundo quiere al pie, jugadores ya muy veteranos en algunos puestos compresibles, donde tienes que tener traya, cuidado. Cien tres lentos también, cuidado, ahí atrás es que te has cargado por ventas a los mejores centrales de... Luego está Fernando, el medio centro que era medio de equipo también. Y estos equipos, si la gente, la masa social, el club, no van de la mano, la presión se multiplica y la presión en esos equipos es destructiva total, cuidado que no aciertes encima del mercado de invierno. Sobre todo si el Betis está arriba, encima todavía después de más allá no llega, ahí esa moja es una situación complicada, compleja, muy compleja la que tiene el Sevilla y además yo creo que es bonito de ver a ver cómo lo gestionan porque ahí tiene que haber mucho cambio. Luego también les han dado un dinero como a todos, han metido en esta cosa rarita que les dan un dinero de antelación, están en una situación muy mala, institucionalmente me dicen a un amigo que tengo por ahí locura total entre ellos, Monchica ha sido el salvador el que gestionaba las plantillas como nadie, era un ejemplo a nivel mundial, pues le quieren zumbar todos, entonces el fútbol es complicadísimo, ¿cómo puede cambiar la noche a la mañana? El fútbol no tiene memoria, totalmente. Presente. El fútbol es obvio, es verdad, lo de ayer, nos da igual. Ahora, si os parece, vamos a ir a la sección titular suel, vamos a recuperar un poco el partido del Girona del pasado viernes y vamos a poner un titular al partido de Atlético. Escaricasco a construcciones en la suel, comienzo por banda derecha, Juanán, titular del otro día. Pues más de lo mismo, o sea, algo a lo que estamos acostumbrados, sabemos que nos va a pasar tres o cuatro veces por temporada, bueno, llevamos dos, o sea, tendremos que esperar otras dos. Es así, para lo bueno y para lo malo, también haremos partidazos de estos que nos ponen la piel de picos pardos, ¿no? No sé, pero esto, absolutamente impredecible y es lo que os diré antes, yo creo que igual es ADN que te indiques, ¿no? Si, permíteme, cuando oyes a los mayores, yo soy mayor ya, pero a los más mayores, dicen que cuando no había tele, los partidos de fuera eran la hostia, o sea, que lo de la garra del león y todo eso era aquí, fuera era un poco de eso, bueno, igual eso es el ADN de ti, o sea, es que ahora lo vemos, no sé, habría que consultarlo con gente un poco más mayor que nosotros. ¿Vale, Armentía? Pues tropiezo a puertas de Europa, justo ahí en el momento de dar el golpe y quedarte ahí arriba, pues tropezamos. A ver, Javier, voy a traer a nuestro compañero que titular me das. Desconcierto en Montilivi, por ejemplo. Te lo compro. ¿Iñaki Alonso? No sé si romper por positivizar. Yo creo que cuando tienes eso y te ha pasado eso, es una oportunidad, es un reto para cambiar, para mejorar y ya te ha pasado muchas veces. Yo creo que es, no sé, reflexión y oportunidad. Qué positivo, ¿Iñaki? Reflexión y oportunidad, eso sí, si te dice el viernes a las doce, once y media de la noche, me parece que a Javier le puedo dar un pasamiento. No, a ver, que la lectura también puede ser positiva, está claro, pero al final... Es un mister que conocemos todos, es un mister que conoce la entidad, que seguro que lo que pasó todavía no le sorprendió. Marcelino el año pasado echaba espuma por la boca cada vez que pasaba eso, o sea, no lo entendía. Entonces, yo creo que en este espacio que va a haber, joder, es un momento para darle una vuelta, como suele decir, de tuerca también al equipo y poner las cartas encima de la mesa porque es que no tienes a huevo, tienes a huevo, teniendo el Sevilla y el Villarreal que va a estar rarito, tal. De todas formas, lo que has dicho sobre el año aquí, Ernesto Valverde es un mister que cuando las cosas van bien está en pie de cautela, o sea, no se viene arriba porque ganemos un partido, pero cuando van mal yo creo que te transmite esa de tranquilidad, tranquilidad, que tengo el culo pelado, que una semana estoy aquí, otra aquí, pero él, desde esa calma que creo que al vestuario, sobre todo, que es lo más importante, le viene bien. Valverde es el tío entrenador más inteligente, yo he conocido a muchos entrenadores pero igual es el más inteligente que he tratado porque el tío no recuerdo una palabra más alta que otra ni una salida de tiesto jamás. Y eso es muy complicado cuando en el día a día en el estrés que tienes después de una rueda de prensa tienes que salir después de un partido que evidentemente pues joder, estás fastidiado porque cuando has perdido, pero cuando ha ganado el tío nunca se le ve euforia y cuando has perdido tampoco. Y no criticas jugadores jamás. Por lo menos de cara al público. Luego me consta en el estrés que sí. Y luego tiene mucha personalidad dentro del vestuario. Pero fuera el tío contemporiza. Javi, lo que has dicho, me consta que cuando Ernesto levanta la voz hombre, te entro en el estrés. Por supuesto, algo tiene que ser. Oye, que entreno a la Olimpiaco, se entreno a Barcelona y a Valencia y a Villarreal, que la gente igual se ha olvidado. Para mí estamos un entrenador. Claro, la gente se ha olvidado de este tío. Lo que pasa es que como es un tío discreto entre comillas, fue un jugador muy bueno internacional también. También un jugador discreto porque no levantaba la voz parece que... Mira lo que hizo Barcelona. Terrible. Dos ligas, una copa. El cataclismo que pasa para que le reconozcan que con lo que tenía una pérdida de esos jugadores tal tal hizo que el equipo compitiese y ganase el viento. Títulos. No le perdonaron en Europa, claro, pero es lo que siempre. Es que quieren ganar todo. Ahora ya parece que ahora en los rostros de Barcelona no vale para todo. Y creo que apagó grandes fuegos en el vestuario. Si te va a caer mar. Entrar en aquel vestuario tenía que ser cosas que oyes y tal. Que te respeten. Que te respeten. Que te respeten y bueno, pues Messi, fíjate, se despide. En fin, una serie de detalles que son curiosos. Porque ese vestuario no tiene nada que ver. Ningún otro, ningún vestuario creo que tiene mucho que ver con el de la Ceti. Bueno, recordamos que le echan cuando pierde la Supercopa, cuando le eliminen en la semifinal, pero claro, porque la gana en Madrid. Es la otra lectura, claro. Gana la Supercopa en Madrid y todavía es como el Hachito el futuro del Sevilla y el Betis, ¿no? El Sevilla está fatal, pero es que encima el problema es el de la Ceti. Se fastiga mucho más. Se fastiga más, sí. Pero mucha gente de Barcelona lo dice, uno de los grandes errores de los últimos tiempos de largo es la institución de Ernesto Valverde y ahora se acuerdan de él, claro. Bueno, y luego también cuando un entrenador llevaba mucho tiempo en un lado, pues la gente quiere que a las nuevas. yo lo sabía que perfectamente, ¿no? Se cansan del entrenador que hay. Quiero otro como si fuera mucho mejor. Y luego aquí, la última temporada de Ernesto también fue triste. Sí, me fue triste. Y la gente se cansó muy rápido. Ernesto nos metía en Europa como si fuera ¡Ah, venga, a Europa! Se normalizó, cinco temporaditas y viene a Europa. ¿Eh? Y ahora nos acordamos que se está viendo. Pero es verdad que la última temporada con Ernesto dio la sensación de ¡plof! ¿No? Joder, acuérdate de los últimos partidos en San Mamés, las primeras rondas, vamos a ir a ver al, no sé qué, al Tbilisi, o al... ver, ver, si no venía el Manchester o no venía el Bayern, pues... Oye, joder, que... Ya le estamos deseando que venga el peor de todos a los que pensemos, Yo tengo que reconocerlo, el otro día vi el partido de la Real contra el Manchester, y me dio envidia. Pues porque, sí, porque estás en Europa, el jueves el partido, no vas a jugar muchos lunes, y viene el Manchester a Donosti, y echamos de menos. Y es que si llevamos cinco temporadas, se parece que llevamos tres décadas en Europa y se echa de menos. Pero ahora te das cuenta de lo bonito que era, Cuando pierdes algo, es como la vida, ¿no? Lo empiezas a valorar. Sí es. Y es una pena, es una pena el tema de Europa, que nos temos. Sí es, amigos, personas, amores... Está romántico, está romántico, Iñaki, oye, la despedida de Piqué, también lo dijo, este fin de semana, habéis visto, Que cuando te marchas, tal, yo creo que era un mensaje también de amor. Y de su futuro también, ¿no? De lo que él quiere aspirar en el Barça, que será ser presidente. Otro gran central para mí. Hombre, Piqué para mí, de los mejores intereses que he visto, también se la ha maltratado al final. Pero está para jugar. Pero está para jugar. Para mí, un centro de derecha. Y está para jugar. Me gusta ganado. Hombre, parece que está acabado. Yo no sé. Pero en partido, si sabe, le da cuatro o cinco partidos seguidos. Claro. Es titular. Seguro. Pero parece como que ya, es que ya está mayor. ¿Qué se ha olvidado jugar en un... Pero eso es cruce de intereses. O sea, no hay que darle más vueltas. Piqué es top. Es que el otro día, Ramachani, que le ha sacado los colores a un montón de centrarios en esta liga, pues él por colocación y sabiendo leer las situaciones de juego, que es lo difícil, lo hizo perfecto. Pero auténticamente es buenísimo. Va bien de cabeza, no sé. Lo tiene todo para ser... O sea, tampoco es un... Pero... También él, yo creo que por otras circunstancias, ha querido apartarse. Porque tiene otras inquietudes, otras ambiciones. Hombre, que volverá de presidente, creo que lo compré. eso está clarísimo. Y en otro día hay una imagen, que yo creo que delata, ¿no? En Mestalla, tiene que salir al campo y estaba con las chancletas, con las botas a poner. Apadas. Y va a Busquets y empieza a morder el cordón a ayudarle a... A soltar las botas, ¿eh? Pues ahí se ve también... He respetado de los usuarios. Y he respetado de los usuarios también. Sí, sí. Hombre. Hombre, es el capitán, ¿no? Vamos, número uno del Barça en ese momento. Lo más en él ya creo que eso, que quiere pasar página y pasar a los despachos y entregarse los negocios, que a veces es incompatible con el fútbol. Ha cambiado la ley del deporte. Y la ley del deporte. Aparte la ley del deporte, ha optado. ¿Pueden seguir? Bueno, Iñaki lo ha decidido personal a Cámara del Deporte. Hay otras normas. Sí. Y él sabe que... Pero bueno, eso se puede camuflar también aquí. Pero eso se puede camuflar también. Ah, va. Aquí se puede camuflar todo. ¿Se lo puede camuflar? Javi, tú sí, pero Piqué. No lo puede camuflar, seguramente lo puede. ¿Tú también camuflar? Yo que va. También es un poco casualidad, ¿no? Justo el día que dicen que aprobara la ley del deporte... Pero eso no te viene maturado ya. No, no, estoy seguro. Pero la cámara dijo. Aunque ya no sabría que iba a cambiar, ¿eh? Claro. No lo sabía. De todas formas, que naturalicemos que pasen cosas de estas así, y tú estemos hablando como estamos hablando, le zumba el bolo, ¿eh? O sea, como que nos vayamos a jugar la Supercopa no sé dónde, o que vayamos a hacer el Mundial a Catar. Cierto, voy a aprovechar desde aquí para decir que hay que hacerle apagón al Mundial de Catar. O sea, lo poco que podemos hacer nosotros es no verlo, ¿no? Me parece tan irracional y tan... Fuera de todo. Estamos en el siglo XXI, casi ocho mil muertos, construyendo los campos de fútbol y nada, ¿no? Joder, chicos, o sea, es fútbol, pero no es más que fútbol, ¿no? Es lo más importante de lo que no es importante. No decimos eso. Chicos, pues mira, ahora cogemos a partir de esto, y tenemos los amistos de la Tuti, y hasta el día de noche vieja, se acabó el fútbol. Juanana, te lo compro porque es lamentable, ¿no? Como está organizado este mundo, pero es prácticamente imposible, ¿no? Es una cinta mundial. Creo que a todos los que nos gusta el fútbol, nos encanta. Estás esperando a una cinta de estas. Pero la vida es muy injusta, pero... Estoy de acuerdo, pero hay... Pero hay... O sea, se pueden hacer muy pocas cosas para cambiar, de verdad, pero hay gestos, para mí los gestos son importantes. Por ejemplo, es importante lo que ha hecho Hamel con la camiseta de Dinamarca, que ha cogido y ha puesto el escudo y su nombre y todo al mismo tono. Por cierto, me la he comprado porque creo que esas cosas hay que apoyarlas. No se ve. Entonces, tú no lees que es Hamel y tal. Es su forma de protestar por eso. No pueden hacer otra cosa. Yo entiendo que no pueden hacer. hago la camiseta para que veas el Mundial. Pues no, porque hay contratos, hay cosas. Pero esos detalles son los que importan y creo que para nosotros que poco podemos hacer, lo poco que podemos hacer es ir al rote con la familia o con los amigos ese rato y ya está. Y se acaba y no pasa nada. No nos pasa nada por no ver el Mundial tampoco. ¿No lo vas a ver? Yo no. No, no es una cuestión de... No, del principio, no, lo siento. Me parece fenomenal, de verdad te digo, me parece muy bien. Mano derecha, mano izquierda, vais a ver el Mundial. Yo sí, por supuesto. pero bueno. Te da que pensar, ¿eh? Me despierta, me despierta pensar en eso y que es verdad que todos hemos escuchado esa noticia, pero probablemente esa noticia había que haberla transformado en fútbol. ¿Cómo esas familias de 8.000, cómo el Mundial revierte en ellos? O sea, porque es que es increíble que se haya dado eso por construir estadios. Es increíble, ¿no? Inadmisible. Con eso está claro, pero al final es como hablar de las guerras, ¿no? Estamos hablando de la guerra ucrania, pero hay otras 12 o 15 guerras en el mundo ahora mismo tapadas, tapadas, de Somalia o del chat o de no sé qué. Para mí eso es mucho más grave todavía que lo que estamos hablando. muchísimo más grave, lo que pasa es que esto afecta al fútbol y afecta a unos intereses económicos, eso es evidente, pero creo que la vida sigue, repito, la vida es súper injusta muchas veces. Para mí es mucho más duro unas guerras que lo que ha pasado ahí, siendo gravísimo. Ocho mil trabajadores, muy prácticamente ocho mil trabajadores muertos. Y fíjate, los que no se han muerto, ¿en qué condiciones se han trabajado? O sea, es que hay que trabajar, no sé, en verano. es que nosotros vivos en el mundo de la primera velocidad, es que vas a la segunda o la tercera velocidad, en la vía diaria vas a África y en Asia mismo, vete a Pakistán o vete a la India o no sé qué. Sí, pero al final si tú consumes su producto, lo estás legitimando de alguna manera, ¿no? O sea, es como los clubes Estado, tal, Viene Etihad, viene el otro, ¿qué hace falta? Mil millones de euros como estos. Bueno, bien, nosotros somos la truquilla y no hacemos eso, ¿no? O sea, que si somos diferentes... Ya, pero al final estás compitiendo contra jeques que tienen clubes. Claro, sí. Y la Premier está moviendo el fútbol mundial ahora mismo. Sí, claro. En cuanto a pasta. Claro, es así. Es decir, si Iñaki Willis que estabas hablando antes metiese 25 goles no estaría aquí. No, no, lo tengo, claro. Sí o no. Lo tengo, claro. Tienes que jugar con eso. Estás compitiendo contra eso. Hablaremos a la vuelta, ¿vale? Que tenemos que hacer un parón. Has citado Iñaki Williams. Hablaremos de Iñaki Williams y más poderes de la TNT. Volvemos de mirada, venga. Hasta ahora.